saludos cordiales mis finos amigos y suscriptores de mundo maya hoy nos encontramos en casa del reconocido pintor mario salazar el grande para apreciar por acá el nacimiento que todos los años realiza con mucho empeño para que ustedes puedan apreciar esta belleza 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 Y ya está. 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 Y ya está.